La Policía Nacional apresó durante la tarde de ayer a reconocido antisocial José Candao, acusado de múltiples robos ocurridos en distintas zonas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. José Carlos González Reynoso, de 20 años de edad, reside en la Duarte, arriba de este municipio. En reiteradas ocasiones afirma que solo se robó una bicicleta. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.